¿Cuál es el circuito de las 6 de la mañana en el club donde consta de exámenes médicos, examen de optometría, examen de audiometría, examen de fisioterapia, electrocardiogramas, tenemos examen de odontología, tenemos también unas pruebas de espirometría, unas pruebas de función pulmonar, bueno, y un sinnúmero de pruebas con también nutricionista, con preparador físico y realmente vemos que el equipo llega en muy buenas condiciones. Los nuevos, el caso de Roberto, de Gali, de Payares, de Sebastián y de Pablo, ellos llegan en muy buenas condiciones, vienen de hacer pretemporada en sus clubes, ya les estamos practicando todos los exámenes pertinentes, en estos momentos faltan algunos exámenes de imágenes, pero en general se ven en muy buenas condiciones y yo pienso que ya esta tarde se puede dar vía libre a la contratación de todos y sin ningún problema.